Por las guías, carnavaliados, la desnudez de los que vuelven, vuelven al pueblo. Como terrones de esperanza, el tren lo lleva, siempre nubrándoles la sombra, un año más. Y el carnaval cuando se encuentra, el desarrollo, se aprecia al fondo del corazón. Solo son ellos los del viaje y tierra adentro, impugitivos de una historia maltratada. Ya que adentro, con el vino, cantan y bailan al carnaval. Abre el pecho Desde el tiempo arranca y no se vuelve, respiran hombro. Quieren guardar todo el paisaje, nunca se han ido. Propiezan con la infancia y vuelan la pobrera. Siempre nubrándoles la sombra, un año más. Y es carnaval para darse cuenta, que el desarrollo, se desahoga en un abrazo. Son ellos los del viaje y tierra adentro, impugitivos de una historia maltratada. Sangria adentro, con el vino, cantan y bailan al carnaval. Sangria adentro, con el vino, cantan y bailan al carnaval. Sangria adentro, con el vino, cantan y bailan al carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias!